Creemos que el comienzo fue muy bueno, tenemos 76 docentes de nivel primario que comenzaron el cursado, el sábado fue el primer encuentro, el próximo sábado será el siguiente, creemos que tuvimos una buena recepción de nuestros alumnos y bueno, es prometedor lo que creemos que vamos a poder alcanzar a lo largo de todo este postítulo. ¿Y cuál es la estructura de esta especialización? ¿Cómo surge la posibilidad del desarrollo? La Fundación Sábados que hizo una convocatoria, la universidad en conjunto con el Menem Despidal nos presentamos, quedamos seleccionados y la modalidad es semi presencial, dividido en 8 módulos, un total de 400 horas, donde son 2 módulos por cuatrimestre, terminaría recién el año que viene en diciembre. ¿Y qué temáticas se abordó en el primer módulo? Bueno, el primer módulo fue una introducción al postítulo y una introducción a las herramientas digitales que vamos a usar, como el aula virtual, wikis, algunas herramientas de colaboración y de comunicación. ¿Está a cargo de docentes del mismo departamento de la universidad o hay docentes invitados también? Bueno, el equipo es multidisciplinario, si bien hay muchos docentes que son del departamento de computación, también hay docentes del departamento de matemática, departamento de física y docentes del Instituto Menem Despidal. La idea es que con el tiempo el instituto se puede apropiar de esta especialidad y se mantenga en el tiempo.